Mala mujer Mala mujer y desalmada que se ha ido A los brazos de su amante, de su honrada mentirosa Insolente y fiel culpable, todos hablan Mas no saben lo que hay en mi corazón Pero esta mala soporto durante años El silencio y el olvido, los engaños, las mentiras Que me atravese el fismo y el dedo, el dedo Siempre ha dominizado, porque no huele nada Mi mujer está mala, que saca de su cuerpo Por los ojos más hermosos, fue jugada Valorada por un ser maravilloso Que me acueda, que me ama Llega de mi hija, de quien soy, de quien soy Con los besos de esta mala mujer Pero qué sentimientos, Paola Jara Mala mujer que al principio la veían Con una mujer ejemplo admirada, negada Que solo guardó silencio, que un día ya vencida El dolor la transformó Mala mujer que en las noches solitarias Se sentía como un objeto, la que ansiaba, deliraba Por la calidad de un beso, la que supo esperar tanto Lo que el fin jamás llegó Pero esta mala soportó durante años El silencio y el olvido, los engaños, las mentiras El maltrato y el cinismo Y vivir en un mundo lleno Llega más minimizada, porque no vale nada Mi mujer está mala, que saca de su cuerpo Por los ojos más hermosos, fue escuchada Amalurada, por ser maravilloso La mujer que me ama, llena de mi vida Que pienso y pienso en el aire Por los besos de esta mala mujer Mala mujer Amalurada, por ser maravilloso Amalurada, por ser maravilloso Amalurada, por ser maravilloso Gracias.